En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran invadido. Al extranjero se fue Simón, dejó de casa, se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz, labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, qué tal papá, cómo te va. No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede correr, 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 no jamás no encuentre esa. No se puede tolerar a la naturaleza a lo que nace en la jamás no encuentre esa. Se dejó llevar por lo que dice la gente su padre jamás quedó no abandonó para siempre. No se puede tolerar a la naturaleza a lo que nace en la jamás no encuentre esa. No te quejes, Andrés no te quejes por nada si en el cielo te caen limones aprendí a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza a lo que nace en la jamás no encuentre esa. Años el viejo se vio en un poco Simón ya ni la escribía Andrés estaba curioso No se puede corregir a la naturaleza a lo que nace en la jamás no encuentre esa. Por fin hubo noticias de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. En la sala de un hospital y una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del ochenta y seis al enfermo de la cama diez nadie lloró no se puede corregir a la naturaleza A lo que nace doblado, jamás no lo interesa Hay que tener compasión, hasta lleno de moraleja El que es el tenebre pecado, que tiene la primera piedra No se puede correr, a la naturaleza A lo que nace doblado, jamás no lo interesa El que nunca perdona, tiene el estilo cierto De vivir el marco recuerdo, en su propio infierno No se puede correr, a la naturaleza A lo que nace doblado, jamás no lo interesa A lo que nace doblado, jamás no lo interesa